Se acabaron los adjetivos. Hemos hablado de clásico, de único, de irrepetible. Hemos calificado el partido como el del siglo, el de la década, el más grande. Hemos tildado a sus héroes de titanes, fabulosos, increíbles, fonámbulos, con el balón en los pies. Hemos loado a los socios, alabado a la afición. Y después de tantas palabras, tan grandiosos adjetivos, se nos ha acabado la tinta. Ya solo nos queda lo imprescindible, sentarnos, ver y disfrutar. Bienvenidas y bienvenidos. Sencillamente, disfrútenlo. Es un programa virtual, similar a la realidad programada de Matrix. ¡Joder! Cristian está jugando con Jorge. ¡Joder! Cristian está jugando con Jorge. Chef Flaco, te digo que la formación el día de hoy regresa a la titular. Jorge en el arco, Juanca y Baltasar. Ojo, lateral y yo en medio campo. Darío Mesa va adelante. Ojo lo de Balti, ¿no? De técnicos jugando más. Ajita, Pau Rodríguez. Saludos a Alelui Franco en la suplencia. Vamos a ver por el equipo de Cristian Camacho. Peter en el arco, Juan de izquierda, Pacho derecha. Felipe en medio campo. Daniel en adelante, flaco. ¿Cómo ven? Nominaza. Aguatero, pulo. Rosale, Boybelico, suplencia. Y el director técnico Camacho, rompela, Jorjito. Bueno, señoras, señores. Acá ven que el partido rápidamente con Darío Mesa por zona izquierda. Sale con Juela. Toca rapidísimo. Cristian Camacho. Saluda al muchacho que jugador le pega rápidamente Dani. Con Felipe que la manda arriba. Y aquí, ¿quién la tiene? Vamos a ver. Joé, la pide Baltasar. Sí, Baltasar de las casas. Joé, que le pega el marco a Darío. Cabezazo fuerte. Y la barra, la tribuna. Escuchen de ambos equipos. Porque este es el clásico. El clásico esperado del partido del siglo. Darío Mesa adelante que hace una gambeta. Y la encara con Juan. Y vamos a ver qué pasa. Viene rápidamente Dani. La desacomoda del equipo colombiano. Y ambos son colombianos. María Cecilia, la sexy nuevo suscriptor. Saludo especial. Saludo bonito. Y aquí Darío. Darío Mesa. Y yo el cantante. La música. La carranga. La carranga. La música. Sí, señoras, señores. Aquí enfrentando a Juan de la barra. Se escucha. Los cánticos se prenden. Señoras, señores. Se pone buenísimo. Sacan la bola de aquí. Ayuda el cantante. La música. Y se queda solo el señor Darío Mesa. Pechando. Aquí la jugada. Y se devuelve. Yo el cantante. La música. Atrás. Resguarda a Jorge del arco. Y aquí viene el señor. Ojo que Darío Mesa le hace un paso. Y una gambeta espectacular. Darío. Qué túnel. Uy, uy, uy. Corre la pelota rápidamente. El cantante. Yo de la música. Vamos a ver qué logra pasar. Aquí que la tiene Peter. Que le toca botarse rápidamente. Peligro inminente. No lo logra. Señoras, señores. Vamos a ver Darío Mesa. Que le está pidiendo. Darío, Darío con la orden de raza. Juan Camilo. Que viene de carrera máxima. Y gol. Eso. Oh, sí. ¿Qué pasó, Mati? Sí, yo te digo, flaco. La verdad que mucha intensidad al comienzo del partido. Darío logra ganar un duelo. Y nada. Toda la jugada de Darío y de hecho es. Y no, ninguno podía definir. Miremos la repetición. ¿Y qué pasa? Pues llega Juan Camilo de atrás en ese apoyo rápida. Mira la carrera que pega el atleta. Parece que es R7. Mira como la pierna derecha, borde externa del botín y ya. Jorjito, dale, Keto se puso brutal. Bueno, bueno. Y aquí esto se pone. Daniel y Felipe adelante, señoras, señores. Vamos a ver qué ocurre. La tribuna aquí aplaude. Cantan. Y esto se viene Joel Cantante. La música que la saca por zona derecha. Y sí, Balti está jugando. Don Ramón el Capi. El Capi en Argentina. Amigazo se le extraña. Papá, ojalá regrese pronto. Un saludo. Un abrazo, mi hermano. Viene aquí Joel Cantante. La música a tocarla con Darío Mesa. Una pared hermosa. Hace un sombrerito. La tribuna se prende. Balón arriba. Muy largo. Para el señor Darío Mesa. Y aquí viene Pacho, Pacho. De apellido Riarte. Y Darío Mesa que tiene. Que lo enfrenta. Que lo pechea. Le hace una melea. Una piolita. Ay, ay, ay. Dani, Dani, Juandi, Juandi. Casi tico la tiene la para. Viene Pacho. La termina de sacar. Y el partido que arde, señores. Le echaron más leña de lo que se debía. Claro, es el partido del siglo. Viene Joel Cantante. La música se activa. El ataque del equipo colombiano. Versus el otro colombiano. Joel que la pierde aquí con Juandi. Juandi que responde. La va a mandar balón largo. Para Felipe Caezas. Uy, uy, uy. Pero qué jugadón. Esto está para allá y para acá. Qué cachetadones que se dan estos muchachos. Y la barra que se prende. Y a quién le tocó meterse ahí. Oiga, esto no había pasado en ningún partido de la Copa de Luz. Jorge que viene a la marca aquí con Baltasar de las Casas. Sí, Baltasar. Balti, Balti. El técnico le tocó meterse por la lateral izquierda. Dada las ausencias. Aunque hoy está toda la titular. Uy, uy, uy. Felipe con Daniel que la toca. Se tú le dan a Balti. Ya la edad no le da. Pero Jorge viene acá y lo acompaña. Lo respalda. Vamos a ver aquí Felipe Daniel que la tiene con pierna. Derecha. Jorge que se tira. Tapadón. Y Balti que lo ayuda. Oiga, señores. La barra. Mire cómo se prende. Regresa rápidamente el señor Joe. Cantante la música. Aquí se puede venir el empate del equipo del señor Camacho. Pero nada. El señor aquí Balti que la saca. Uy, uy, uy. Se lo saca nuevamente. Uy, uy. Que se lanza nuevamente. Qué jugado. No, ni qué tapadón. Está aquí aprieta el equipo de Cristian Camacho. Defiende el equipo de Jorge. En la Copa de Lux. Uy, uy, uy. Uy, uy. Que llega el gol. Llega el empate. Se viene. No, señores. Aquí que se pechean y se carean. Frente a frente. Uy, uy, uy. Y otra vez Jorge. Seguro. Presión total del equipo de Juan. Señoras, señores. Y yo quiero un poquito de agua. Ay, voy a tomar un poquito de aire. También sí que hace falta. Mientras tanto la barra se prende. Uy, uy, uy. Jorge. Otro tapadón. Tres tapadas. Seguida viene ayuda Juan Camilo Torre Ruiz. Y está Balti. Y está Jorge. Y arriba está Darío Mesa. Esperando levantar la mano que le echen un balón largo. Uy, qué cuerpazo a Joe. Uy, viene el respaldo de Juan Camilo. Brian Orellana, mi hermano. Un abrazo grande. Se le saluda. Gracias por el apoyo, mi hermano. Y aquí Jorge en el arco. Y Balti. Sí, lo escuchan bien. El técnico Baltazar. Oiga, saludamos a Dejubaca. Estrella mundial del Soccer Star. Mundial Internacional Intergaláctico. Oiga, gracias por ese impulso, señor Dejubaca. Juan, saludes a la familia. A Lolo, a la Roxy, a Jorge y a Franquito. Un excelente youtuber promesa. Mientras tanto, aquí sigue Baltazar de las casas. El técnico. Uy, uy, uy. Vamos a ver qué pasó acá, señoras, señores. Entonces, el técnico, el técnico. Ahí está, le va a dar el apoyo con Jorge, con Juan Camilo. Jorge, Balti, Juanca defienden. Mientras tanto, Daniel y Felipe y Pacho a por el empate. Rápidamente se forma el equipo colombiano versus el otro equipo colombiano. Trata de sacarla, pero no le sale la jugada aquí al señor Baltazar. El técnico. Ya un poco. Uy, uy, uy. Qué jugado, no. Pero, pero, pero. Jorge, que se tira la tapa. Y el balón queda expuesto. Vamos a ver. Regresa para chorrearte rápidamente. Viene Darío Mesa. Le pega al marco. Gol. Gol. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Bati? Sí, flaco. Yo te digo que la verdad. Qué intensidad el partido. Va por el empate. Lo de Juan Di y lo de Cristian Camacho. Pero nada. Jorge que se luce un tapaón a la mano de mano izquierda. Al palo de la mano izquierda. La logra sacar y Darío Mesa, que estaba regresando, la logra tener. La toca con Juanca. Y al final, un toquecito sutil. Se va hasta arriba y se mete por la mano izquierda del portero. Mira la repetición. Cómo le pega Darío desde atrás. También tiene potencia. El profe. El máster. Qué golazo, Darío. Che, flaco. Te felicito. Dale, Jorjito. Bueno, señoras, señores. Dos a cero. Pero esto no se sabe. No se sabe pareciera. Y mire la barra cómo se prende. Señoras, señores. Cómo juegan estos muchachos. Y la barra. Cantan. Escuchen. Escuchen. El estadio de pie. Ese estadio. Juego limpio ante las fallas de conexión. Uy, uy, uy. Cristian Camacho que no le puede dar a la pelota. Y el equipo de Jorge decide pasar el tiro. Oiga, eso es juego limpio, señoras, señores. Vamos a ver ahora. Cristian Camacho ya la tiene. Le pega. Uy, 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 uy. Daniel, qué jugadón. Se saca aquí a Juan Camilo. Se saca. Ya están acá de vuelta los jugadores. Vamos a ver. El cantante de la música la tiene con Darío Mesa. Lo van a tocar arriba. Mandar balón largo. Y el portero. Y Pacho. Pachito. Pachito Riarte que la logra sacar. La detiene ahí en estos momentos. Vamos a ver cómo la juegan. Pero, pero. Uy, uy, uy. Aquí hay fallas de conexión nuevamente. Vamos a ver. Vamos a relajarnos. Mientras tanto, Agüita. No, se recupera. Qué tirazo, señoras, señores. Pachorriarte. Arriba la cabecea. Juan. Uy, uy, uy. Rápido Baltazar de las casas. Sí, Baltazar. Están escuchando bien el técnico. Pierna izquierda la logra despejar. Para el yo de la música. El cantante. La carranca. Y Vallenato. Hoy en día que le pega arriba. Fuertísimo. Darío que la va a cabecear. No alcanza. Pero el balón. Uy, uy, uy. ¿Quién la salva? Pachito. 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 Pachorriarte. Y aquí viene Peter. Que le pega. Qué jugador repetido nuevamente. Al arco. No. No alcanza. Muy cerca el empate. Muy cerca. No, el empate. No, el descuento del equipo de Juandi. De Pacho. Y aquí viene el ataque rápidamente al señor Juandi. Que le pega al marco. Jorge que se lanza rápidamente. Viene el Jueva a sacarla en una barrida espectacular. Se tropieza. Jueva no alcanza. Es mucha la presión del equipo del señor Cristian Camacho. Que le pega al marco. Juandi. ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasó, Mati? Yo te digo, flaco, que el equipo de Juandi lo merecía. Ya una presión total. Este se sabía que este partido iba a ser así. El partido del siglo. Cachetadón para aquí. Cachetadón para allá. Dos a cero. No se recuerda a ningún equipo. Mira cómo le pega un taquito. ¡Qué golazo que le pega! El arquero ya ha vencido en el piso. Chueva tratando. Pero no pasa nada. Jorjito. Dale, dale, pibe. Bueno, señoras, señores. Y esto se pone dos a uno a favor del equipo de Jorge. Pero muy cerca del empate. El equipo del señor Cristian Camacho. Oiga, Pec Soccerestad. El hijo de Jumaca. La estrella mundial de Soccerestad. Saludo grande, compañero. Qué niño tan talento. Sí, sí, sí. Y aquí Jorge que la va a despejar de lado a lado. Vamos a ver si lo logra. Le está pidiendo Darío Mesa. ¡Que le pega el marco! Y Pachito, riarte que la tiene con Felipe. Mientras Daniel espera arriba rápidamente. Vamos a ver Darío Mesa. Que se viene aquí el señor Darío Mesa. Presiona a los dos. Presiona a Pachito. Yo voy a tomar agua. Y voy a tomar aire. Excelente. Y también toma un poquito de sopa. Por si hace falta para la fuercita para narrar. Y aquí el equipo de Jorge presionando fuertísimo al equipo de Cristian Camacho. Ahora se la está devolviendo. Obviamente el equipo de Cristian Camacho hace rato lo tenía ya con la yugular. Viene aquí Darío Mesa. Y la toca con Joey Jorge. Están los tres arriba. Fuertísimo. Está Juan Camilo. Está Joey. Y está Darío Mesa. Arriba resguarda. Arriba Jorge. Y el señor, el técnico Baltasar. De las casas defendiendo. Viene aquí Joey rápidamente. Saca a Peter. Y queda la pelota listica para el tercer gol. A ver si esto se define de una vez. Pero aquí va a venir nada más y nada menos que Juan de Alamartia. Y entonces. ¡Gana el partido! No, no, no. Fallas de conexión. Señoras, señores. Esto no es que se ha ganado. No pasa nada. No, no, no puedo creerlo. Mati, ¿qué pasó ahí? Che, la verdad yo te digo que. Que nada. Se falla la conexión. Y los dos equipos se ponen de acuerdo para el fair play. Mira. Lo que pactaron. Yo puedo ver ahí. Es que van a acomodarse donde estaban. A ver, flaco. Yo te digo. Mira. Ahora sí. Ahí está hablando el técnico. Los dos técnicos. Los representantes. Disculpame. Mira. Como caballeros se ponen de acuerdo. Ninguno quiere sacar ventaja. Mira. Ahí ya están hablando. Y están organizando. Mira. Qué bonito ver esto. Mira. Qué perfecto. Está diciendo el técnico Cristian Camacho. Justo así estaban antes de la falla, nene. Dale, Jorjito. Que ya empezó esto otra vez. Bueno, señoras, señores. Ahora sí vamos a seguir contando, relatando, cantando. Este partido. El partido del siglo rápidamente. La barra se pone de pie. Parecía que el partido se había acabado. Pero no. Y aquí Dorio Mesa. Que la toca Darío. Darío con Joey. La logra sacar aquí. Peter se tira. Rapidísimo. Viene por todo el equipo. El equipo del señor Jorge Baltasar de las Casas. Que hoy le tocó meterse a jugar esto. No había pasado en ningún partido de la Liga de Lux. Hasta hoy. ¿Qué pasa? El entrenador jugando. Y aquí está presionando Darío. Está presionando Joey. Y se fue al apoyo. Juan Camilo. Y atrás se queda Jorge Santos. Los más experimentados. Con Balti, Balti, Baltasar de las Casas. Vamos a ver qué pasa aquí Darío. Darío, Darío. Mesa que la toca con Joey. Uy, uy, uy. Qué jugado. No, qué pared espectacular. Vamos a ver qué pasa. Peter que resiste. Peter, Peter que resiste. Juan, Juan, Juan. Viene aquí a la marca. Juan Camilo Torres que le pega. La toca con Darío Mesa. Darío Mesa con Joey. Vamos a hacer un sombrerito bonito, hermoso. Vamos a ver qué logra pasar. Uy, 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 uy. Juan Camilo Torres Ruiz. Los saludamos, mi hermanazo. Un abrazo grande. Y aquí se mete el equipo con toda la fuerza. El tridente maravilloso Darío Mesa que lo comanda. Delantero de raza que le pega acá. Se mete rápidamente. Joey que lo apoya. Y Juan Camilo Torres Ruiz atrás. Apoyando, defendiendo. Viene Pacho. Viene Peter. Viene Juan Di. Daniel ahí esperando arriba por si viene el contragolpe. Vuelve a darle rápido. Darío sale la pelota. Pero Darío no se vence, señores. Darío dice, quiero otro gol. Quiero otro gol. Y Darío que la toca. Darío que se la pasa a Juan Camilo. Y aquí viene Darío Mesa que se la devuelve. Nace una gambeta. Una media. Llegó el gol. No, 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 no. Se tira Peter. La logra sacar, señoras, señores. Vamos a ver aquí. Juan dice si la logra sacar. Métete fuerza. Y logra sacar la pelota del esférico. Ahora Juan Camilo Torres Ruiz que la toca con Darío Mesa en una pared espectacular. Vamos a ver qué pasa ahora. Rocky. Un youtuber mexicano de calidad excelsa Saludos a mi hermano y abrazo grande Oiga, chen porras Y aquí viene el equipo de Jorge nuevamente No lo quiere soltar, lo tiene de la yugula rápidamente Aquí viene el señor Vamos a ver quién Darío Mesa con Juan Camilo Uy, 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 uy Qué padre del boss a triangulación Darío Mesa, Juan Camilo, Joey Lo tienen de la yugular al equipo de Cristian Camacho Ahora sí que lo veo en problemas Vamos a ver qué ocurre No, se resbala Juan Y cae al piso La pide Darío para definir Parece que no puede La barra que se prende Va a estar de las casas El técnico viene de atrás Levanta la mano Darío Mesa se la toca Al marco Golazo Sí, qué pasó, Mati Sí, yo te digo la verdad que me vuelvo loco Qué partido, qué intensidad El técnico jugando, loco Yo no sé qué está pasando acá Y mirá el golazo que hace Baltazar de la casa Es el técnico, pibe Mirá, Baltazar ya es un señor Ya hace cuánto que ya pasó su época Está solo entrenando La toca Darío Mesa Mirá suavecito como la mete Tres a uno Tres a uno le dan al equipo de Jorge Nada, Jorgito, la verdad un abrazo grande Comunidad su querida estar Un abrazo Gente en general Se les quiere mucho Hasta la próxima Chao, chao Señoras, señores, hemos llegado al final de este gran partido Donde al final el equipo de Jorge tiene más suerte, más éxito Y logra vencer tres a uno al equipo de Cristian Camacho En este denominado El partido del siglo Gracias Cristian Gracias Jorge Por este gran duelo De igual forma Agradecemos a todas y a todos los que han visto este partido Y les seguimos invitando Para que se suscriban a este canal Y sigan fortaleciendo este bonito proyecto Oye ¿Crees que te iría sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida medio kilómetro a la vez Y creo que por eso éramos hermanos Porque tú también Siempre estarás conmigo Y siempre serás mi hermano Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí ya entonces en confianza Hablando por un millón de coins El primer videojuego Por un millón de coins a la una A las dos, a las tres Nadie supo, está bien El No Uncross en el año de 1952 El señor Alexander Douglas Es el creador de este primer videojuego En 1958 El señor William Hugh Dohan Crea lo que es el Tennis for Two O sea, el tenis para dos Es interesante saber Porque es que aunque no lo crean Ahí es la historia Ahí comienza Y ahora estamos en el Soccer Star Y otro poco de juegos Para computador, para consola Para teléfono Y son maravillosos Es interesante saber Que estos dos señores Marcaron la pauta del inicio Vamos a hablar de unos datos Chicos, ahora del cerebro Rápidamente El cerebro humano Imagínense Que el 73% es de agua Lo que quiere decir Que si se deshidrata un 2% Vamos a empezar a actuar Como, pues, tontos No vamos a responder bien Y pues, hay que cuidar el cerebro Los impulsos nerviosos Viajan al cerebro A una velocidad Nada más y nada A menos de 400 km por hora Si sabían que en la boca El aparato Que utilizamos Para reproducir la voz Hola, ¿cómo están? Puede en el día Fabricar Un litro de Saliva ¿Listos? Otro dato interesante Y por ya entiendo Porque de Humaca Youtuber maravilloso Grande El mejor Youtuber El Youtuber más grande El Soccer Star La estrella mundial Dice Roxy El mote Sencillamente Porque para levantar un pie Se necesitan Al menos 200 músculos Diferentes del cuerpo ¿Sabían eso? No lo sabían Y ahora Ponganle atención A la siguiente El cuerpo humano De un adulto Tiene 254 Me perdí 254 huesos Y de los 254 huesos 52 son del pie ¿Qué tal la proporción? Vamos a cerrar ya Con la siguiente Porque se nos fue mucho tiempo El 20% De la energía Del cuerpo humano ¿Adivinen quién lo utiliza? Sí, el cerebro Aunque el cerebro Solo ocupa El 2% De la masa corporal ¿Saben por qué? Porque necesita La respuesta A todas las funciones motoras Y todas las funcionalidades Del cuerpo humano Muchas gracias Nos vemos a la próxima Cuiden el cerebro Bastante Y todo su organismo Chau chau Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!